¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenidos al canal de YouTube de María María Como siempre, realizándolo desde Argentina Para todos lados, para todo el mundo Para todo el que me quiera ver Engancharse, suscribirse, regalarme un like Y también activar la campanita para que de esa manera Sepas cuando estoy realizando otro videito Yo estaba peinando, me hice así, dije Raíces ¿Cómo vamos a hacer para ir a la peluquería? No lo sé Estoy pensando Pero bueno ¿Qué te mira un hombre por la primera vez? En la primera cita Viste que las mujeres tenemos muchos conflictos Y muchos, si son prejuicios o son complejos ¿Qué le mira un hombre a una mujer la primera cita? O la primera vez O cuando te impacta Porque a veces pasa que cuando estás bajando A mí me pasó una vez cuando yo iba a un shopping Y estaba bajando la escalera mecánica Yo bajaba Y el muchacho subía Yo bajaba Y el muchacho subía Yo en un momento, viste, que las mujeres estamos como locas Cuando nos vamos al shopping Yo ese día había ido a almorzar A ese shopping Porque me tenía que encontrar con unas amigas Por tema de trabajo Entonces, ¿qué hago? No vuelvo a casa Ya me quedo En el centro Almuerzo Una ensaladita Un agua mineral Y después sigo Me voy al canal Porque después ya se me hace re tarde Entonces Yo me había ido Terminamos de almorzar Con una chica Salió todo regio Ok, sí Planificamos todas las cosas Que teníamos que hacer Bajo la escalera mecánica Y yo, que la cartera Que el celular Cuando vas en la escalera mecánica Guardé el celular Me pasó una vez Que casi que se me cae Y me quería morir Bueno Estoy con el celular Con las llaves del auto La cartera La carpeta Y la campera Porque sabía Si estaba fresco Y si no voy a volver a la noche Me la llevé de tempranito Porque yo sabía que iba a pasar esto ¿Qué pasó? Una mirada ¿Viste? Esos flechazos Que vos ¿Te quedás? Porque yo no me di cuenta Que me estaban mirando Yo no me di cuenta Yo Con uno que está trabajando Y con toda la preocupación Lo menos que hice Es mirar Yo miro Que no me voy a caer Porque tenía tacos Que No se me caiga nada Y pensando En que tengo que llegar A las 3 de la tarde A mi trabajo Así que Era un muchacho alto Delgado Con sobre todo negro Un cutis blanco Ojos marrones Yo me acuerdo De los ojos Porque me miró así ¿Viste? Cuando te miran Me miró Yo sentía que alguien me miraba Yo sentía que alguien me miraba Pero ¿Viste? Por ahí Vamos bajando Y giré así Y nos quedamos así Los dos Mirándonos Así fue Eso fue lo que pasó Nunca más lo vi Primero porque yo no fui A esa galería otra vez Quizás eso hubiera sido El reencuentro 2 Pero no fui porque No tuve otro almuerzo De ese día jueves A la tarde Después porque No suelo ir siempre Al mismo lugar Y eso es a lo mejor Lo que pasa Yo soy de cambiar Porque a mí las chicas Me dicen Vamos a tal lugar Porque se come bien O vamos a desayunar acá Porque es más económico O porque está cerca del río O porque vamos de paso Y charlamos Y te quiero mostrar Porque hay wifi Y porque hay menos gente Todas esas cosas Que hacen que vos Busques un lugar acogedor Y un lugar bien Para poder charlar Y que no haya tanta Tanta gente ¿Qué le mira un hombre? ¿Qué me miró a mí Ese muchacho Que todavía nunca más Lo vi en mi vida? Esto te estoy diciendo Como hace 10 años ¿Qué? Le mira un hombre A una mujer Que quedó así ¿Viste? Y yo también Porque yo sentí Que me miró Entonces recién Me estaba peinando Y dije Tengo raíces Y de pronto digo Si el hombre Por ahí ni te mira Las raíces Cuando vos vas a hacer Un mandado O le caes bien Lo menos que te mira Por ahí Son Las raíces Capaz que te mira Los ojos Capaz que te mira La mirada Así una mirada ¿No? Los ojos de color De quiero decir Por ahí Hay hombres que le gustan Mujeres de ojos claros ¿Cómo hay mujeres Que le gustan? Yo tengo una amiga Que por ejemplo Ella estaba buscando Un hombre con ojos Color celestes Entonces cada vez Que se iba de vacaciones A Europa Dice Tengo que encontrar Al amor de mi vida Con ojos celestes Se casó con un hombre De ojos marrones Pero es el amor De su vida Pero pasan estas cosas Entonces A veces las mujeres No nos tenemos Que hacer tanto Tanto problema Chicas En que si el cabello Lo tenés peinado Que si el cabello Lo tenés con un crecimiento Que mirá Yo todavía Así estoy Pero Dije No me voy a hacer Tanto problema Entonces ¿Qué le mire un hombre A una mujer En la primera vez? ¿Viste cuando vos vas En el auto Y girás así? Porque son esos momentos No es que uno va A mirar O que uno está buscando Es ese momento Que te pasa Ese flechazo Esa mirada Y me pasó eso Y me acordé Hace un rato Mientras me estaba peinando Porque dije Ay Si yo tendría que salir A almorzar con las chicas Hoy Con este cabello Hoy No voy Hoy lo postergo Hasta que voy A la peluquería O hasta que Me sienta cómoda Y Pero Y después pensé ¿Cuántas cosas Te hace recapacitar Esta cuarentena? ¿Cuántas cosas Nos está haciendo cambiar Y valorar? ¿Y cuántas cosas Cuántas cosas Tenés que poner Primero A pensar Y Y no hacerte Tanto problema? ¿Vos sabés que sí? Entonces yo En aquella época Me hubiese hecho Un problema De estas raíces Me hubiese hecho Un problema De que Ay No lo tengo planchado O si no Que me hubiese hecho Unos rulos Hoy Si yo tengo que ir A almorzar Con las chicas Voy así Y si quieren Me miren Si no que no me miren No me importa nada Pero te quiero decir Basta del prejuicio Y basta de estar pendiente Del espejo Porque uno es bella Uno es linda Y uno sale A Tener éxito En la vida Y a no estar Pendiente De quien te mira Y quien no Porque cada persona Es bella Cada persona Tiene algo especial Cada persona Es como es Tiene su propio ángel Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Te vas a estar Yo me acuerdo Una época también Que me fui de vacaciones Y que tenía un día Porque todo apurado Teníamos que ir en avión Y también Dije Uy Yo soy de ir A la peluquería Porque tenía el cabello Larguísimo 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 Y entonces Para En una hora Me lo lavaban Me hacían hidratación Y me lo peinaban Cosa que yo demoró Solita dos horas Entonces dije No me hago tanto problema Si hoy Gracias por esta cuarentena Estoy aprendiendo A que me lavo el cabello Me hago así Y chau Salvo Listo Olvídate Te dejo un beso grandote Acordate que estoy en el canal De YouTube de María María ¿Seguimos hablando de hombres? Sí Podemos hablar de hombres Pero los hombres Tienen muchos complejos También tienen muchos Prejuicios También son muy exigentes Y también son demasiado Por ahí Algunos son egoístas Y otros son soberbios Ese es el próximo tema Que vamos a tocar En la próxima vuelta En el canal de YouTube de María María Suscríbete a mi canal Dejame un like Y no tengas tanto problema Que la vida pasa La vida pasa Y hay que ser feliz Que la vida pasa Que la vida pasa Y hay que ser feliz Y hay que ser feliz